¿Cuántos han venido a buscar una palabra? Vamos a hacer una consejería multitudinaria. ¿Qué significa eso? Usted no sabe lo que yo voy a predicar y yo no sé cómo usted viene, en qué condición viene. No sé en qué condición viene. Dios sabe. Entonces, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón está en Isaías, capítulo 28, versículo 21. Vamos a ponerlo. Y leo la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jehová se levantará. No se ha levantado, se levantará. Como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará. Se enojará. Dios se enoja. Se enojará. Diga conmigo, se enojará. Punto y coma. Para hacer su obra, su extraña obra y para hacer su operación, su extraña operación. Inclina en su rostro un minuto. Dios, qué bueno es estar en casa. Qué bueno es estar en casa. Qué bueno es estar en la iglesia. El Rey David decía, yo me alegré con los que me decían, A la casa de Jehová iremos Gracias por este tiempo Maravilloso de tu presencia Gracias por la iglesia Gracias por aquellos Que han venido por primera vez Te pido que no Conozcan una religión Sino que te conozcan a ti Al Dios vivo Al Dios todopoderoso Padre gracias Por darnos este tiempo Gracias porque nos llevaste Junto con Jessica Junto con Antonio, junto con Martita Los Estados Unidos Gracias porque nos llevaste y nos has traído Gracias por tu amor Por tu cuidado En el nombre poderoso de Jesús Amén y A, a, amén Para poder entender Este pasaje bíblico Busqué algunas versiones Primera versión dice Dios Está decidido A actuar Como actuó En el monte Perazim Dios Va a manifestar Su enojo Como en el valle De Gabaón Dios Está a punto De actuar Y lo hará De manera Misteriosa ¿Cuánto creen que Dios Está haciendo una extraña obra En Chile? Hay gente que no entiende Cómo ganó Ya Seguimos Otra versión El Señor se alzará Como en el monte Perazim Como en el valle De Gabaón Para realizar su obra Su obra Inaudita Para hacer su tarea Su tarea singular Y última versión El Señor El Señor vendrá Como lo hizo Contra los filisteos En el monte Perazim Y contra los amorreos En Gabaón Vendrá Para hacer algo Extraño Vendrá Para hacer Algo Poco Común Algo Poco Común Amén Quiero Quiero que pongamos Por favor Las cosas Que le pedí La obra Extraña Las dos Quiero mostrarle Dios se levantará Para hacer Su extraña Obra Y su extraña O Operación Cuando uno busca La palabra Extraña Obra Significa Algo Raro Significa Movimiento Inesperado Sorprendente Insólito Algo Extraño Entonces Para Para poder Entender Esta palabra Dios se levantará Como en el monte Perazim Vamos con la otra Con la otra Que le pide Que pasó En Perazim Donde Dios Hace Su extraña Obra Entonces Quiero Invitarlos Que Que en el monte Perazim Dios Dios Hace una obra Extraña Inaudita Algo Raro Y Dios Nos ha traído En esta mañana Para que tú Y yo Podamos Entender Las circunstancias Que tú Y yo Vivimos Hoy Porque hay Cosas Raras Y extrañas Que están Sucediendo Que tú Y yo No Entendemos ¿A cuánto Le ha pasado Eso? Que tú Y yo No Entendemos Algo Se está Moviendo Algo Está Pasando Pero Pero no Logro Entender En su Plenitud Todo Lo que Dios Está Haciendo En nuestra Nación Chile Chile Es tierra De avivamiento ¿Cuánto Lo creen Eso? Entonces Algo Algo Está Pasando En Chile Y no No solo En Chile Recuerde Que la Tierra Está Llena De su Gloria Las Cosas No Siempre Fueron Así O De esta Manera O Nos Adaptamos A las Circunstancias Y de Repente Algo Empieza A suceder Y que tú Y yo No Entendemos ¿Por qué Pasa? ¿Por qué Sucede? Vivimos En la Misma Casa Vivimos En la Misma Población Y Trabajamos En el Mismo Lugar Pero Algo Está Sucediendo Que No Entiendo Que No Sé Usted Viene Aquí A la Iglesia Salvador Allende Número 92 Martes Juego Y Domingo Durante Años Y tú Y yo No Sabemos Todo Lo Que Dios Está Haciendo No Los Imaginamos Pero De Que Algo Está Sucediendo Algo Está Sucediendo Amén Amén Para Aquellos Que Han Recibido Malas Noticias Malos Diagnósticos Crisis No Sé Algo Que Usted No Logra Entender Lo Escribí Aquí En mi Cuaderno Es Que Dios Está Permitiendo Dios Sabe Lo Que Está Haciendo Y Dios Tiene Bajo Bajo Control Todas Las Cosas Nunca Te Dará Una Carga Mayor De La Que Tú Y Yo No Podamos Sobrellevar Pero Tú Y Yo Decimos Yo No Entiendo Lo Que Estoy Viviendo Por Eso He Querido Hablar En Esta Mañana De La Extraña Obra De Dios Porque A Dios Le Gusta Hacer Cosas Extrañas Entonces Quiero Llevarlos Literalmente A Lo Que Pasó En En El Monte De Perazim Quiero Que Busquemos Segunda De Samuel 5 17 Hasta El 25 Esto Fue Lo Que Pasó Quiero Que Ponga Atención Oyendo Los Filisteos Que David Había Sido Ungido Por Rey Sobre Israel Subieron Todos Los Filisteos Para Buscar A David Cuando David Lo Oyó Descendió A La Fortaleza Quiero Subrayar Esa Palabra Descendió A La Fortaleza Diga Conmigo A La Fortaleza Versículo 18 Vinieron Los Filisteos Y Se Extendieron Por El Valle De Refahín Entonces Consultó David A Jehová ¿Sabe qué? Me duele Esta Pierna Y le Conté Al Bori Mi Hermano Le dije Bori ¿Sabes qué? Me duele Esta Pierna Como Que De repente Me faltan Fuerzas Es Es Enfermedad De Los Viejos Me dijo Es La Enfermedad De Los Viejos Me dijo Me Subí Con Harto Ánimo Me lo Dijo Recién Bien Sabio Mi Hermano Me Confortó Porque Me Está Pasando Solo A Mí Diciendo Iré Contra Los Filisteos Él Pregunta Iré Contra Los Filisteos Los Entregarás En Mi Mano Preguntas ¿Cuál Fue La Respuesta De Dios Y Jehová Le Respondió A David B Diga Conmigo B Diga Conmigo Tengo Que Ir Vamos Dígalo fuerte Tengo Que Ir Por eso Le dije Vamos A hacer Una Consejería Usted Tiene Que Ir No Sé Dónde Pero Tiene Que Ir Porque Cuando Tú Le Consultas A Dios Y Le Preguntas A Dios Iré Lo Entregarás En Mi Mano La Pregunta La Respuesta De Dios Fue Ve Porque Ciertamente Entregaré A Los Filisteos En Tu En Tu Mano Subieron Todos Los Filisteos Para Buscar A David Cuando David Lo Descendió A La Fortaleza Lo Atacan Y Él Desciende A La Fortaleza Él Busca La Dirección Y La Estrategia En La Fortaleza La Fortaleza Simboliza El Lugar De La Adoración El Lugar De La Oración En Tiempo Difícil Baja La Fortaleza En Tiempo Complejo Desciende A La Fortaleza Los Filisteos Vinieron A Buscar A David Ellos Fueron Los Agresores Ellos Te Buscan La Biblia Dice Si Depende De 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 Mí Estamos En Paz Con Con Todo Pero Ellos Te Buscan Ellos Te Buscan La Guerra Ellos Te Van A Buscar La Guerra David Era Valiente Para Pelear Valiente Para Luchar Valiente Para Marchar Contra Contra Los Enemigos Pero No Entró En Acción Sin Antes Consultar A Dios Él Descendió A La A La Fortaleza Él Era Valiente Él Podía Haber Enfrentado Él Ya Tenía Un Gran Ejército Recuerde Que Todas Las Tribos Lo Hicieron Rey Él Tenía Un Gran Ejército Pero Él No Confió En Su Ejército Él Confió En Dios Y Él Bajó A La Fortaleza Independiente De Sin Sin Bajar A La Fortaleza Y Preguntarle Al Señor En La Fortaleza Pelearé Con Ellos Me Los Entregarás No Te Muevas De La Fortaleza Si Dios No Te Habla Dios Le Habla A David Le Dice Ve Cuánto Dice Conmigo Ve Tómalo Cuánto Lo Creen Hermanos Iré Contra Los Filisteos Lo Entregarás Mi Mano Y Dios Le Dice Ve Porque Ciertamente Entregaré A Los Filisteos En Tus Manos Con Esto Reconce David Su Total Dependencia De Dios En Cuanto A La Victoria David Tenía Ahora A su Disposición Un Gran Ejército Con Todo Confió En Las Promesas De Dios Más Que En Su Propias Fuerza Sigamos El Versículo Vino David A Bal Perazín Y Allí Lo Venció David Y Dijo Quebrantó Jehová A Mis Enemigos Delante De Mi Como Corriente Impetuosa Por Esto Llamó El Nombre De Aquel Lugar Bal Perazín Que Significa Dios Me Quebranta La Palabra Quebranto Significa Separar Con Violencia Separados Con Violencia Entonces David Pelea Contra Ellos Y Los Vence La Palabra Bal Perazín Significa Señor De Las Róturas O De Los Quebrantamientos Los Filisteos Habían Traído Al Campo De Batalla Sigamos Con El Versículo Habían Traído Al Campo De Batalla Las Imágenes De Sus Dioses Quebrantó A Mis Enemigos Por Esto Llamó Aquel Lugar Bal Perazín Y Dejaron Allí Sus Ídolos Y David Y Sus Hombres Los Quemaron Vamos Al Versículo Número Siguiente Y Aquí Está El Tema De Esta Mañana Y Los Filisteos Volvieron Y Los Filisteos Volvieron Voy a necesitar Alguien Que Me Vea La El Y Los Filisteos Volvieron Aquí Hay Dos Guerras Los Filisteos Volvieron Dice La Biblia Y Se Extendieron ¿Dónde? En El Valle De Refain O Sea Son Los Filisteos Y El Lugar Es El Mismo Satanás No Cambia De Estrategia Usa Siempre Lo Mismo Siempre Lo Mismo Él No Cambia Estrategia ¿Qué Hace David? Porque Vamos Al Versículo Anterior Dejaron Allí Sus Ídolos Y David Sus Hombres Los Quemaron Versículo Siguiente Los Filisteos Volvieron A Venir Y Se Extendieron En El Valle De Refain Entonces Y Esto Es Lo Que Quiero Poner En Su Corazón Muchos Los Temores Y Los Miedos Que Tú Y Yo Tenemos Es Que Nuevamente Volvamos A Pasar Por Lo Mismo Un Cáncer Que Dios Sanó Una Depresión Que Dios Sanó Nuestros Hijo Pero Que Vuelvan A Lo Mismo Son Nuestros Temores Son Nuestros Miedos De Que Vuelva La Caída Que Dejó La Droga Que Dejó El Pecado Que Dejaron Los Vicios Pero Cuáles Son Nuestros Temores Que Los Filisteos Van A Volver Al Mismo Lugar Son Ellos Mismos Al Mismo Lugar A Pelear Contra Nosotros Quiero Que Vean La Respuesta De David Dice Así 23 Consultando David A Jehová Nuevamente ¿Dónde Fue? Descendió A la Fortaleza Él Le Respondió No Subas En La Primera Enfréntalo Toma Tu Espada Y Enfréntalo De Frente No Subas Sino Rodealos Estas Son Instrucciones Que Cuando usted Viene Aquí A la Iglesia Lo Que Usted Viene A Buscar Son Instrucciones Una Palabra Que Me Oriente No Sé Qué Hacer No Sé Dónde Ir Entonces Cada Vez Que Usted Viene Aquí A la Iglesia Usted Viene A Buscar Instrucciones Una Palabra De Dios Dios Respalda Su Palabra ¿Cuántos Creen Que Dios Respalda Su Palabra No Subas Escúcheme No Subas Sino Rodealos Y Vendrás A Ellos Enfrente De Las Balsamera Aquí Hay Un Cambio De Estrategia Muchas Cosas De Las Que Tú Y Yo Hicimos Ayer Y Tuvemos Éxito Ayer Hoy No Funcionan No Te Van A Funcionar El Grave Problema De Nuestras Iglesias Es Que Seguimos Siendo Siempre Lo Mismo Siempre Lo Mismo Y Ya No Funciona Tenemos Que Ir Descender A La Fortaleza Buscar La Presencia De Dios Buscar Instrucciones Y Pedirle A Dios Que Es Lo Que Tengo Que Hacer Ahora Porque Los Filisteos Vinieron Otra V La Enfermedad Los Dolores Aparecieron El Sufrimiento La Crisis Volvieron Los Temores Volvieron Que Es Lo Que Tengo Que Hacer Si Yo Los Enfrento De La Misma Manera Como Al Principio No Voy A Tener Resultados Tienes Que Cambiar La Estrategia Tienes Que Cambiar La Estrategia Porque Lo Que Te Funcionó Ayer Hoy No Te Va A Funcionar No Te Va A Funcionar David No Siguió Haciendo Lo Mismo El Va Y Desciende A la Fortaleza A Orar A Buscar Las Instrucciones Los Filisteos Por Segunda Vez El Mismo Lugar Vienen A Atacarme Que Hago Y Dios Le Cambia La Estrategia Le Tengo Una Buena Noticia Dios Te Quiere Cambiar La Estrategia Repito Dios Quiere Cambiarte La Estrategia No Puedes Seguir Igual No Puedes Seguir Haciendo Lo Mismo De Siempre Año Tras Año Lo Mismo De Siempre Dios Te Quiere Cambiar La Estrategia Algo Glorioso Dios Quiere Hacer Dios Quiere Hacer Una Extraña Obra Cuanto Lo Creen Dios Quiere Hacer Una Extraña Obra Una Extraña Operación Dios Lo Quiere Hacer Cuanto Lo Creen Mira Una De Las Cosas Que Hoy Día Entramos En Depresión Al No Ver Los Resultados Porque Hacemos Siempre Lo Mismo Dios No Le Dice A David Enfréntate A ello Y Pelea Y Saca La Espada Dios Le Cambió La Estrategia Y Dios Quiere Que Tú Y Yo Podamos Tener Resultados En La Guerra Porque Siempre Vamos A Tener A Satanás Que Va A Venir Contra Nosotros Pero Lo Que Te Dio Resultado Ayer Hoy No Te Va Dar Los Mismos Resultados ¿Por Qué? Porque Tenemos Que Cambiar La Estrategia ¿Y Dónde La Cambiamos? En El Mismo Lugar ¿Dónde? Descendiendo A La Oración Descendiendo A La Búsqueda Con Dios Orando Con Toda El Alma Buscando A Clama Por Ti Oh Dios El Alma Mía Porque Mi Alma Tiene Sed Sed Del Dios Vivo En Ese Lugar Dios Te Da La Estrategia Dios Te Cambia El Pensamiento Dios Te Da Una Nueva Estrategia Dios Te Ha Traído En Esta Noche A Mucha Gente Insatisfecha Porque Dios Le Quiere Cambiar La Estrategia ¿Cuánto le Da un Aplauso Al Rey De Reyes Señor De Los Señores Versículo 22 Los Filisteos Volvieron A Venir En El Mismo Valle ¿Qué Hacemos Cuando Otra Vez La Situación Vuelve ¿Qué Hacemos Cuando Los Dolores Se Repiten Cuando Aparecen Los Temores Y Los Miedos ¿Qué Hacemos Hacemos Lo Que Hicimos La Primera Vez O Abrimos Nuestro Corazón A Dios Y Bajamos Al Lugar De La Fortaleza A Decirle A Dios Señor ¿Qué Es Lo Que Hago Jesús Siendo El Hijo De Dios Él Fue A Gexemaní Antes Que Lo Entregara Judas Y Él Le Dijo Al Padre Padre Que No Se Haga Mi Voluntad Quiero Hacer Tu Voluntad Dios Quiere Que Tú Y yo Podamos Entender Que Dios Tiene Una Nueva Estrategia Dios Tiene Una Extraña Obra Para Operar Una Extraña Operación Y Estamos Viendo Lo Que Pasó En En El Monte De Peracín Dios Quiere David Le Consultó A Jehová Y Le Respondió No Subas Sino Rodealos Lo Rodearon Al Ejército Literal De Los Filisteos Que No Cayeran De Frente Como La Ve Anterior Sino Que Lo Rodeen Y Dios Le Dice Sigamos Con El Versículo 24 Y Cuando Oiga Ruido Como De Marcha Por Las Copas De La Balsamera Entonces Te Moverás Porque Jehová Saldrá Delante De Ti A Herir Al Campamento De Los Filisteos Ya No Es Tu Espada Ahora Es Dios Y Como Lo Hace Dios Soplando Sobre Los Árboles Y El Soplío De Los Árboles Era Tan Fuerte Que Los Filisteos Escuchaban Un Ejército Grande Escuchaban Un Ejército Grande Entonces Cuando Escucharon El ejército Grande Empezaron A arrancar Para Diferentes Lugares Pero Como Los Tenían Rodeados Al Esparcirse Se Debilitaron Y Ahí El ejército De David Los Mataba Estrategia Dios Hizo Una Extraña Obra En El Movimiento Dios Hizo Una Extraña Obra En El Sonido Del Viento Cuantos Creen Que Hay Un Soplo Del Espíritu Santo Que Dios Quiere Derramar Sobre Cada Uno De Nosotros Cuantos Lo Creen Dios Le Está Dando A David Una Nueva Estrategia Si Tu Negocio No Crece Es Porque Lo De Ayer Que Te dio resultado Te quedaste con la misma estrategia Tienes que cambiar la estrategia Porque Dios tiene algo nuevo Tú no te puedes quedar atrás Tú tienes que avanzar hacia adelante Somos de los que avanzamos ¿Cuántos lo creen? Escúchame por favor Dios le ordena que se detenga Dios le está dando a David Una nueva estrategia Lo que hiciste años atrás Hoy no te funciona Pero prepárate Dios te va a dar una nueva estrategia Pero ¿Dónde da Dios la nueva estrategia? En la fortaleza En el lugar de la fortaleza En el lugar de la oración Si tú y yo oramos Si tú y yo buscamos a Dios Dios ahí te va a revelar Una nueva estrategia Él no nos va a revelar estrategia Viendo Netflix Él nos va a revelar Cuando tú y yo descendamos A la fortaleza Al lugar de la adoración Al lugar de la oración Al lugar de la alabanza Al lugar del clamor Delante de su presencia Ahí Dios te va a revelar La estrategia Porque tú tienes la materia prima ¿Qué es lo que te falta? Estrategia ¿Cómo llego al mercado? ¿Cómo lo logro? Tú tienes la materia prima Tú sabes cómo hacerlo Pero no está funcionando Porque no estás llegando No estás llegando Entonces Dios quiere darte Una nueva estrategia Para poder alcanzar Lo que nunca has alcanzado Para poder llegar Donde nunca antes Ha llegado Una nueva estrategia Y esa va a ser la oración De esta mañana Vamos a orar Por una nueva estrategia Ayer ya no te funciona Lo de ayer ya no No funciona Yo le quiero confesar algo El IRA Cuando llegó de Estados Unidos Llegó con A revolucionar la iglesia Y yo le decía ¡Para! Él venía Con toda una visión amplia ¿Y saben lo que empezó A gatillar en mí? Que lo que él me decía Le funcionaba Porque hay gente Que le cuesta Alcanzar algo Y lo alcanza Pero le cuesta Pero a este No le cuesta Es como natural Que está en él Es como que lo tiene No le cuesta O sea Cada cosa que Él hace Le funciona A mí me cuesta Tengo que reconocerlo A mí me cuesta Pero a este No le cuesta Y hay gente En nuestras iglesias Que a la primera Le pegan con el palo Al gato Pero hay otro Que le Una y otra Y no le da Y no le da Y no le da Hasta que de repente Dios tiene misericordia Y se abre la puerta Pero en el IRA Cuando llegó de Estados Unidos Me decía ¡Hagamos esto! Yo decía ¡No! ¡Hagamos este otro! ¡No! Porque yo era Tradicionalista Legalista De todo Entonces yo quería Hacer siempre Lo mismo Porque me daba Resultado La radio Me daba resultado Me daba resultado Entonces yo hacía ¿Para qué cambiar? Si estoy teniendo Resultado Pero lo que yo No sabía Que el IRA Traía Una nueva Estrategia Que venía A sumar No venía A restar Él venía A sumar Y uno de los problemas De la religión Es que El temor que tenemos Que nos quiten El protagonismo Ese es el miedo Que tenemos Entonces No damos espacios No damos lugar Porque tenemos temor Tenemos miedo Entonces cuando El IRA Gracias a Dios Que era hijo mío Porque si no fuera hijo Lo hubiera echado A la iglesia Porque venía Con cada cosa Pero algo Me empecé A dar cuenta Las cosas Le resultaban Las cosas Le funcionaban Y Jesús Lo dijo Por su fruto Los conoceré Y ante los frutos Yo no podía Hacer Nada Tú siempre Tienes que ver Frutos Diga conmigo Tengo que ver Frutos Porque no es como Canta No es como Predica No es como Ora No es como Profetiza Por su fruto Yo tengo que ver Frutos En la gente Usted tiene que ver Frutos En mi vida Porque por su fruto Los conoceré Entonces yo empecé A ver en el IRA Frutos Pero para mí Era Cairo Esa cuestión Los Cairo Los jueves Noche de adoración Entonces Los jóvenes Nunca Habíamos tenido Tantos jóvenes En los 40 años Que yo soy pastor Nunca Más de mil jóvenes Mil jóvenes ¿Sabe lo que significa eso? Mil jóvenes Hay un potencial Ese es un potencial Y donde hay jóvenes Hay futuro Donde hay jóvenes Hay futuro Hay esperanza Porque uno no sabe Lo que Dios puede hacer Con los jóvenes Entonces ¿Sabes lo que? Tomé la decisión No meterme Chaira Hazlo tú Y yo me quedaba En la casa Y lo veía Por la tele Entonces Hay algo Que David Nos está enseñando A través de su palabra Que lo que nos funcionó Ayer Tuvimos resultados Ayer Hoy día No nos funciona Y eso Y eso Nos cansa Eso Es agotamiento Porque no vemos frutos No vemos resultados Entonces venimos a la iglesia Alabamos al Señor Pero no vemos Resultados ¿Por qué? Porque seguimos Usando la espada Seguimos usando La espada Cuando Dios dijo Ahora En esta nueva etapa Rodéalos Y Dios Los va a asustar Y cuando arrancaron David los mataba Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Y lo escribí aquí Con rojo Lo que hiciste Años atrás Hoy no te funciona Hoy no me funciona Y ahora le pongo Más oración Pero no es el problema Es el problema Es de estrategia Pero prepárate Dios te va a soltar Una nueva estrategia ¿Cuántos lo creen? Vamos Levanten sus manos Ah El domingo Hubo un predicador acá Que hacía Todos muertos A la risa Y toda la gente Y toda la iglesia Y lo que yo estoy diciendo Ahora Lo que hiciste Años atrás Hoy no te funciona Pero prepárate Dios va a soltar Una nueva estrategia ¿Cuántos lo creen? Dios lo va a hacer Otra vez En el mismo lugar En la misma En la misma Tierra Llamada Chile Angosta Faja de tierra Llamada Chile Dios lo va a volver a hacer El más grande Avivamiento Dios lo va a derramar En nuestra nación ¿Cuántos lo creen? Escúchenme En esta segunda etapa Tenemos que ser Sensible a los vientos ¿Dónde están Soplando los vientos? Vas a tener que aprender A escuchar Cuando soplan Los vientos De Dios Tienes que aprender A conocer La copa De los árboles Cuando se mueven Y será un ruido Como de un ejército La adoración Es poderosa Todo imposible Retrocede En la fortaleza Todo tu imposible Me imposible Retrocede En la fortaleza El enemigo Está regresando Por segunda vez En el valle De Perasim Pero el Señor Ha soltado Una nueva estrategia Una extraña obra El Señor Está haciendo Una extraña obra Crecen los miedos Crecen los temores Estamos vulnerables Temores A que aparezca El cáncer Por segunda vez Temes que vuelva Pero si tú y yo Regresamos A la fortaleza Y que la copa De tu vida Como árboles De justicia Se muevan Por el soplo Del Espíritu Santo Nadie Podrá Detenerte Nadie Podrá Frenarte Porque tiene La percepción De los vientos Ya no nos Enfrentamos Cara a cara Estamos en la Segunda Estamos en la Retaguardia Siguiendo la orden Del Señor Rodéenlo Veanlos Vean los Las copas De los árboles Como se mueven Los vientos Y ese ruido Era como un gran ejército Y ahí los filisteos Por los miedos Que aparecen Una película Me aparecen Los miedos Los temores Hay tantas cosas Que Que tenemos Que enfrentar Esta mañana Anhelo en mi corazón Que te vayas Con una nueva Estrategia En la fortaleza Termino Que suba el coro Sacaría 9 12 La segunda parte La voy a Predicar el martes Que es lo que Pasó En Gabaón Sacaría 9 12 Dice Volveos a la Fortaleza Quieres que Dios Te dé una nueva Estrategia Quieres tener Paz en tu corazón Quieres que Dios Te guarde Te proteja Te ayude En los momentos Difíciles Vuelve a la Fortaleza Vuelve a la Oración de la Mañana Oh prisionero De esperanza Punto y coma Aquí hay una Promesa Hoy Diga conmigo Hoy Dígalo fuerte Hoy También Os anuncio Que os Restauraré El Doble El Doble Si yo vuelvo A la Fortaleza Si yo vuelvo A la Oración De la Mañana Si yo le Busco Con todo Mi Corazón Y con Toda Mi Alma Reconozco Que soy Prisionero Pero En Él Soy Prisionero De Esperanza Tengo La Esperanza Y Él Me Da La Promesa Y ¿Cuál Es la Promesa Que Él Me Da Si yo Vengo A La Fortaleza Dios Te Anuncia Dios Te Da Una Palabra Esta Mañana Y Te Dice Que Te Voy A Restaurar El Doble Lo Dice La Biblia Lo Dice La Palabra De Dios Quiero Que Lo Repita No Volveos A La Fortaleza Vuelve A La Fortaleza Prisionero Si Somos Prisioneros Pero Somos Prisioneros De Esperanza No Hemos Perdido La Esperanza Él Nos Va A Liberar Hoy También Os Anuncio Que Os Restauraré El Doble Si Dios Me Devuelve Lo Que Perdí Doy Gracias A Él Pero Si Él Me Da El Doble Si Él Me Da ¿Qué Pasó? El Doble Supera Mis Expectativas Y Esto es Algo Que Está En La Escritura Y Esto Es Algo Que Nos Ha Costado Entender Sus Promesas Creer A Sus Promesas Que Son Fieles Y Verdaderas Nos Ha Costado Tanto Entender Sus Promesas Pareciera Que No Son Para Nosotros Porque Vivimos En La Población Porque Vivimos Escuchando Los Balazos Porque Vivimos Con Un Sueldo Mínimo Pareciera Que Eso No Es Para Nosotros Pero Dios Tiene Grandísimas Promesas Para Ti Para Mí Y Él Te Dice En Esta Mañana De Marea Así Tan Simple A Través Tu Palabra Te Voy A Devolver El Doble Todo Hemos Perdido Todo Hemos Perdido De Una De Otra Manera Todo Hemos Perdido Yo He Perdido No Se Todo Hemos Perdido Pero ¿Cuál Es La Promesa? Te Voy A Restaurar Y Te Voy A Dar El Doble Dios Va A Ser Una Extraña Obra Dios Va A Ser Una Extraña Obra Dios Lo Va A Ser Dios Lo Va A Ser Una Extraña Obra El Marte Voy A Predicar Acerca Porque Jehová Se Levantará Como en el Monte Peracín Que es lo Que predique Hoy Día Como en el Valle De Gabaón Se Enojará Para Hacer Su Obra Su Extraña Obra Y Para Hacer Su Operación Su Extraña Operación En Gabaón Es Una Extraña Operación En el Monte Peracín Fue Literalmente Literalmente Una Extraña Obra Ese es El Dios Que Tú Y Yo Servimos Es El Dios Que Tú Y Yo Alabamos Quiero Que Se Pongan De Pie Por Favor Vuelve A la Fortaleza Quiero Que Adoremos Al Señor Quiero Que Vea Esto Como Una Fortaleza Quiero Que Vea Esto Como Una Fortaleza Diga Señor Yo Estoy En La Fortaleza Necesito Una Estrategia Estoy Cayendo En Depresión Siempre Lo Mismo No Tengo Deseo De Levantarme No Quiero Volver Al Trabajo Mis Hijos Pero Dios Quiere Hacer Una Extraña Obra Él Quiere Provocar Un Renuevo En Nosotros David Nunca Hubiera Sido Lo Que Fue Relevante Si Si no Fue Por La Ayuda De Dios Dios Lo Ayudó David No Está Aquí Con Nosotros Dios Está Aquí Con Nosotros El Dios Del Rey David Está Aquí Con Nosotros Y Así Como Lo Hizo Con David Él Te Quiere Ayudar A Ti Ya No Será Con La Espada Sino Que Ahora Serán Nuevas Estrategias Muchas Veces Vamos Tener Que Pararnos Y Ver La Salvación De Jehová En Otras Estaremos Quietos No Haremos Nada En Otras Tendremos Que Sacar La Espada Pero La Extraña Obra En La Extraña Operación Nosotros Solamente Vamos A ser Espectadores Vamos A ver Lo Que Dios Va A Hacer Lo Que Dios Va Hacer Entonces Quiero Pedirle Al Señor Que Todo Lo Que Tú Estás Viviendo Esta Mañana Dios Empiece A Operar Con Una Extraña Obra Me Me Gusto Una Versión Me Gusto La Versión Que Dice El Señor Vendrá Como Lo Hizo Contra Los Filisteos En El Monte Perasín Y Contra Los Amorreos En Gabaón Vendrá Para Hacer Algo Extraño Vendrá Para Hacer Algo Poco Común Que Tú No Sabes Cómo Dios Lo Va A Hacer Tú No Sabes Cómo Porque Uno Quiere Saber Cómo Dios Quiere Hacerlo Uno Quiere Saber Cómo Dios Lo Quiere Hacer Pero No Es Algo Poco Común Algo Que No Se Ve Algo Que Tú No Lo Has Visto Antes Pero Que Dios Lo Hacer Pero Que Dios Hacer Es Algo Poco Común Puedes Viene Por El O O Tu Palabra Lámpara A Mis Pies Tu Palabra Lumbrera A Mi Caminar El Cielo Y La Tierra Pasará Mas Tu Palabra No Pasará Y Esta Mañana Tú Me Has Traído A La Iglesia Para Decirme Voy A Hacer Una Extraña Obra Voy A Hacer Una Extraña Operación Pero Tienes Que Volver A La Fortaleza Tienes Que Volver Al Ayuno Tienes Que Volver A La Oración Tienes Que Volver A La Consagración Y La Promesa Que Te Hago Hoy Te Voy A Devolver El Doble Te Voy A Restituir Vuelve A La Fortaleza Prisionero De Esperanza Vuelve A La Fortaleza Prisionero De Esperanza Hoy Te Voy A Restituir El Doble Son Palabras Que No Son Parte De Nuestra Cultura Restituir El Doble Restituir El Doble Mi Cultura Es No Hay Nada Queda Poco No Tengo Pero Dios Me Está Diciendo Hoy Te Voy A Restituir El Doble Te Voy A Restituir El Doble Yo Sé Que Es Difícil Porque No Es Parte De Nuestra Cultura Siempre Nos Falta Siempre Nos Falta Siempre Perdemos Siempre Perdemos Siempre Nos Equivocamos Siempre Nos Equivocamos Pero En Esta Hora Oh Prisionero De Esperanza Oh Prisionero De Esperanza Hoy Te Doy Una Promesa Hoy Te Doy Una Promesa Y Para El Que Cree Cree Todo Es Posible Te Voy A Restituir El Doble Te Voy A Restituir El Doble Te Voy A Poder Entender La Magnificencia La Grandeza Del Dios Todo Poderoso El Que Creo Los Cielos Y La Tierra El Mar Y La Fuente De Las Aguas Oh Dios Bendícenos En Esta Hora Úngenos Desde La Cabeza Hasta La Planta De Nuestros Pies Pudre Mi Yugo Quita Mi Carga Abro Mi Corazón Para Una Extraña Obra Algo Nuevo Inimaginable Que Dios Va A Ser Todos Los Hombres De La Biblia Todas las Mujeres De La Biblia Que Fueron Relevantes Tú Los Ayudaste Ayudame Dios Ayudame Dios Para Ir Adelantado Para Ir Adelante Y Tú Estarás Conmigo Reconozco Soy Prisionero Pero Prisionero De Esperanza Pero Tengo Tengo Esperanza Hay Mucha Quintx Crazy Es Prisionera Hay Mucha Gente Que Es Prisionera De Los Vicios Pero En El caso Nuestro Somos Prisioneros Mr. Esperanza Hay Y donde hay esperanza, hay sueños y seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto y estaremos alegres. Una obra extraña, un génesis ha comenzado, un principio ha comenzado, me voy a parar y voy a ver la gloria de Dios, no voy a sacar espada, voy a ver la gloria, la gloria, la gloria de Dios. La gloria de Dios, quiero que levante sus manos un minuto, vamos, solo levante sus manos un minuto y dele gracias por lo que Él va a hacer, por lo que Él va a hacer en tu vida, por lo que Él va a hacer. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios por lo que Él va a hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aleluya, yo siento la presencia de Dios, yo siento la presencia de Dios, hay una presencia de Dios, que venga el soplo del Espíritu Santo sobre este lugar, que venga la gloria de Dios, el soplo del Espíritu Señor. Señor, una extraña obra, una extraña operación en la vida, en los corazones de tu iglesia, en la vida, en los corazones de tu iglesia. Hoy te doy una promesa, te voy a restituir lo que has perdido y va a ser el doble. Esta no es palabra del Pastor Chaparro, esta es palabra de Dios. Dios y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Aleluya. Dios lo va a hacer, Aleluya. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre.